Años atrás apenas iniciaba el periodo vacacional y los ladrones se iban en contra de las instituciones educativas. Ahora, imagínese usted que la pandemia de COVID-19 no es el peor enemigo de las clases presenciales, sino los mismos ladrones a quienes, sin importarles los esfuerzos para que los niños regresen a las escuelas, pues saquearon la instalación eléctrica de la primaria Jaime Nuno en la colonia Morelos, escapando con un botín valuado en más de 100 mil pesos. Autoridades de la Secretaría de Educación Pública interpusieron una denuncia ante la Fiscalía General del Estado luego de que se registrara un robo al interior de la primaria Jaime Nuno en la colonia Ampliación Morelos, donde los amantes de lo ajeno lograron un botín aproximado de 100 mil pesos. Fue a principios de semana cuando las autoridades legales de la dependencia federal acudieron a interponer la denuncia, señalando que el pasado 9 de septiembre fueron víctimas de los rateros. Fue la directora del plantel identificada como Ana Laura, quien se dio cuenta de lo sucedido, pues al llegar notó que los salones no contaban con energía eléctrica, por lo que procedió a revisar los registros. A raíz de esta acción, la mujer se percató que lamentablemente habían sido víctimas de los amantes de lo ajeno, que lograron extraer por completo la instalación eléctrica del plantel, por lo que de inmediato dieron aviso al 911. Policías de investigación de la fiscalía se hicieron presentes y tomaron conocimiento de lo ocurrido, para después asesorar legalmente a la directora, quien turnó el caso al representante legal de la SEP. Peritos en criminalística acudieron a recabar indicios que serán añadidos a la carpeta de investigación, así como también evaluar las pérdidas materiales calculadas en más de 100 mil pesos. Para Telezócalo, Daniel Revilla.